Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Un beso de cuero, lleno de navajas y naturales Osama tamueye moche karamba Tuliko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nuno na batula we could Tuliko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nuno na batula we could Kurama 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 moche Kurama 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 moche Flashlights are up in the sky Live life, you don't wanna live alive Huh, it's a great feeling Got the whole squad now chilling Yeah, six in the morning Got my nigga shopping and yawning Party girls don't get hurt All night like it's Christmas Getting down like it's New Year You don't wanna kill the fire when I'm deep in my soul Got the hell off your phone, I'm busy talking to you Sorry for my language, I'm under-informations Kill only hollishambe kepenetutu Denna one seke no kukufamwekutu Couple ladies showing off their luto Nakasekili no kumangune no tangitutu She said, hey, I'm excited to do this I'm a model and also a nudist Masha Injo, tuende ko swakis Nodimba ko shoti endi fraki Injo, masha kurama Masha kino kawainu turamba Usama tamu ya masha karamba Injo, masha kurama Masha kino kawainu turamba Usama tamu ya masha karamba Kuli ko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nuna na batulamwekutu Kuli ko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nuna na batulamwekutu Kurama 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 masha Kurama 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 masha 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Uso matamule y moche karamba Tuliko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nunona batula muy good Tuliko maputa feeling good In the vibe, in the drinking mood Nunona batula muy good Kurama 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 mwase Kurama 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 mwase Oh, 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 oh Kalawakochukai Kurama 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 Gracias.